Estamos acá con unos compañeros del grupo y vamos a brindar una conferencia con el economista Eduardo González Holguín de una larga trayectoria en este campo de la economía. Él es docente, ha sido asesor de la legislatura, de distintas organizaciones industriales y también gremiales. Bueno, él va a estar presentando el tema de la situación económica mundial, el contexto mundial, las luchas por las hegemonías mundiales y cómo se ubica Argentina en ese contexto. Cuál es nuestra situación, cuáles son los modelos imperantes y bueno, cómo quedamos después de esta deuda externa, los acuerdos con la Unión Europea. ¿Cuándo será? El día viernes a las 19 horas en la Escuela Nueva Latinoamérica. A las 19 horas trataremos de empezar bastante puntual y también habrá un espacio para hacer preguntas y todas las dudas que necesiten sacarse los concurrentes. ¿La entrada tiene un costo? No, no, totalmente gratuita y libre, sí. Importante hacer este tipo de charlas, Rodolfo, ¿no? Sí, porque nos abren un poco más la mirada y no nos quedamos tanto en lo que sale en los grandes medios de comunicación. Sí es muy importante, muy importante que se lleguen las personas y que conozcan un poco más de otras miradas. ¿Qué trabajo siguen haciendo en el grupo? Nosotros intentamos difundir nuestra forma de pensar, más que nada es eso. ¿Cuál es su forma de pensar? Una mirada latinoamericanista y popular. Bueno, invitamos a los vecinos que también se sumen al grupo, ¿no? Sí, 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 es un grupo que está abierto y, bueno, tenemos reuniones periódicas y pensamos, nos escuchamos y tratamos de sacar algunas conclusiones. ¿Cómo pueden hacer los interesados en sumarse al grupo? El número... La reunión de los viernes, que es habitual, viernes a la noche, en el Hotel Italia, en el centro. Nos facilitan el lugar ahí para que charlemos. ¿Es un medio de comunicación? ¿Cómo? No te entendí. ¿Algún medio de comunicación? ¿Facebook? ¿Whatsapp? Sí, tenemos una página de Facebook que se llama Filosofía de la Liberación Punilla y los invitamos a que lean esa página porque solemos subir materiales que difunden distintos pensadores de Latinoamérica.